Me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Señora Silvia, ¿puede levantar la mano, por favor? ¿De aquel lado tiene el micrófono, por favor? Voy a aprovechar para hacer una aclaración, porque hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años. Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México y pues la verdad de las cosas es que ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. Pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración.